Pequeños seres de vida que nacen en silencio como rastros de una fiesta que desplegó la naturaleza. Rodeados de humedad y misterio. Trabajan en comunidad protegiendo nuestro suelo. Son exhalaciones de la tierra. El hongo transforma. Es nuestro deber valorizar y tomar conciencia del poder que tenemos debajo de nosotros. El hongo transforma.